A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ¿Qué estamos haciendo Leo? Estamos por comer... ¿Así después? ¿Qué onda amiguitos de LevaTV? ¿Qué amiguitos no? ¿Qué onda amigos de LevaTV? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video Hola gente Racing de LevaTV ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Haciendo el video? ¿Qué tal gente? ¿Cómo Leva? Se me cruzaron el error Ah, ese era el que te di algo Bueno chicos, estamos acá en el IFAM ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos al video Vamos al quilombo ¿No? Van a banquear el 1 Turbo de usted señor y el 2-4 del muchacho ¿Para pactar? ¡Un desafío de rebancha! ¡No puedo creer! ¿Quién ganó el otro? Un año después ¿Quién había ganado el otro? El anterior lo había ganado BL.tienda Perdió el auto de Axel Es verdad es, es verdad Quedó resentido le puse una turbina al tipo Perdió el auto de Axel Estoy re contento Estoy re contento Vamos a ver que sale Esperemos que la pasen bien Afuera está el público Se esconde Se esconde Se esconde Un saludito a Mauro de Nunca Standard Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Está bien boludo, perdió 4 caballos Bien amigo Ya tengo una re pérdida Si boludo, si yo lo vi boludo se muere una ahogazada Si si Pero que esta rota la pata Esta rota la pata Hacemos una mas Acá esta el señor Turbo A mi amigo Nico que lo hice renegar un montón ¿Estás contento Leo? Si, estoy re nervioso Que queres que te diga ¿Estás contento? Que mal Si 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 Para la derecha, boludo. Una maquita bien bello, me parece que es un copilete mal, eh. Una maquita bien bello, me parece que es un copilete mal, eh. Una maquita bien bello, me parece que es un copilete mal, eh. Una maquita bien bello, me parece que es un copilete mal, eh. Una maquita bien bello, me parece que es un copilete mal, eh. Una maquita bien bello, me parece que es un copilete mal, eh. Una maquita bien bello, me parece que es un copilete mal, eh. 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 205 patinando León Brague y 27 kilogramos de torque con 18 de pérdida de transmisión 205 caballos 205 patinando León Brague y 27 kilogramos de torque con 18 de pérdida de transmisión 205 patinando León Brague y 27 kilogramos de torque con 18 de pérdida de transmisión 205 patinando León Brague y 27 kilogramos de torque con 18 de pérdida de transmisión 205 patinando León Brague y 27 kilogramos de torque con 18 de pérdida de transmisión 205 patinando León Brague y 27 kilogramos de torque con 18 de pérdida de transmisión ¡Vamos, Léva! ¡Uno solo se hace! ¡Ay, no! ¡Vaya, tengo la piel de gallina, chabón! ¿Qué puedo hacer con la nota? Dale, dale. Chicos, prepárense porque vamos a ir con un legendario de la radio del automovilismo. Con Gordo de Nafta. El... Lunes 23. Lunes 23. Perfecto. Dale, vamos con Brian. Mira, te salí con el martillito. Con este de Travail Ponsua. ¡Sos un cabo! Con este de Travail Ponsua. Acá está, mirá. ¡Bárbaro! Acá está el salvador. No le den las gracias al preparador. Denle las gracias a esto. ¡Al martillito! No, mixta. ¡Un martillito! Tengo que conseguir un Ponsua también. Yo lo filmé. Le dio tres golpes y lo arregló. Eh, hace la... ¿Vos qué sabés? Hacés el mismo meme cuando aparece la barriga esa cuando van a la astronauta de los Simpsons. Ah, sí. Un día, ¿no? Hacés laburar y por culo. Sí, bueno, boludo. Hay que llegar a los 100 dólares mínimo, amigo. Así monetizamos. ¿Dónde se puede roberse? ¿O no? Sí. ¡Uy! ¿No es igual? 205. Ahora 189. 189. 190 caballos. A la rueda. 15 de pérdida. Bueno, bien. ¿Eh? Bueno, ¿qué querés que te diga? Bueno, gente. 205 el motor. 189 a la rueda. Acordate, Barba dijo que patina el embrague. Bueno, en realidad ya lo probé y se escucha totalmente, se resiente. Tiene un poquito más natural que por eso. Para un tipo tan recién como vos es tranqui, pero bueno. Para empezar, te debo la vueltita todavía. Pero cuando vengas, Barba Nico más sorpresita. Listo. Así que nada. 200 con el embrague patinando. 205 caballos con el embrague patinando. ¿Sabes cómo está divertido, amigo, con 200 caballos? No, olvidate. Un pedo líquido. Ya en las vueltitas que me estoy dando, se pone. Se pone lindo. Tenés, tenés para mi car. ¿Está bueno igual la arrancada de abajo? Sí, olvidate. Porque no es un saque de uno. Está piola. Que bueno. Acá está mi amigo Nico. Gracias amigo por todo. ¿Conforme? Sí. Bueno, me alegro. Tengo un poquito de ganas de llorar, pero me estoy conteniendo porque hay mucha gente. Ah, sería épico. No, bueno, pero me da vergüenza. Saló todo bien. Vino gente, vantió bien. ¿Eh? Que salió todo bien. Sí, boludo. Vino gente. Bueno gente, estaba terminando de editar el video y me di cuenta que no había hecho el cierre. Pasa que fue un día muy volado. La verdad, tenía muchos nervios. Estaba muy contento también. Igualmente fue bastante gente a compartir ese día conmigo. Y nada, quería agradecerles a todos por haber ido. Obviamente a la gente que es más cercana a mí me ayudó un montón. Y lo quiero recalcar siempre. Muchísimas gracias a esas personas que me ayudan un montón. Sin ellos no podría ser posible que se haya cumplido este sueño. Porque es así. Arrancó hace un poquito más de seis meses. Y hoy en día ya está casi cocinado. Y la verdad que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Primero que nada, que el auto tenga ya más de 200 caballos con el Embraer patinando. O sea, seamos conscientes de que empieza a patinar ya a partir de las 4.500 vueltas. Y no puede generar más potencia el auto. Y nada, ya mandé a hacer un Embraer. Un Embraer acorde a la situación porque más adelante le vamos a dar más potencia. Y ya prefiero que quede. Espero que sea con volante a cero claramente. Así que nada, vamos a dejar toda esa parte de ahí lo más joya posible. Ya el bajo block lo tenemos para darle potencia al realete. Así que bueno, nada. Para arrancar va a estar perfecto. Espérense el próximo video que seguramente vamos a estar cambiándolo en breve. Y bueno, vamos a explicarle qué diferencia, qué beneficio podemos llegar a tener. Y nada, locos. Muchísimas gracias a todos. De verdad, muchas gracias. Chaón, a mi familia que siempre que puede me ayuda. Va, en realidad siempre me ayuda porque son los número uno. Cuando estaban las cosas mal, ellos fueron obviamente los que me ayudaron a seguir para adelante. A mi novia, al IFAM, a la gente del IFAM. Eternamente agradecido porque, nada, metiendo manos yo solo no puedo armar ni una bicicleta. Es la realidad. Pero bueno, nada, me estoy forzando un montón para aprender. Corrigiendo todas las cagadas que me puedo llegar a mandar. Porque es así. Pero bueno, nada. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a DGM Tapas, a MQ Pro Parts que siempre me ayuda también. Justito mi amigo DGM me llamó y justo se cortó el video. Pero bueno, para seguir agradeciendo, Gonzalo Casesi, también, chabón, te pusiste la 10 para cerrar el proyecto. Y la verdad que lo hiciste de una gran manera. Ramita Costa, la verdad, estuvo una etapa ahí el auto ahí. Y te lo quiero agradecer. También compartimos lindos momentos para poder sacar lo malo que le había pasado al auto. Que eso me hizo muy mal. La verdad, eso fue un dolor muy grande. Pero bueno, seguimos para adelante. Como todo, como con todo, se sigue para adelante. A todos ustedes que me hicieron el aguante. Por más que me hayan quemado el coco todos los días preguntando cuándo salió el uno. Eso no me hacía bien a mí. Me hacía mal. Me hacía mal porque sabía que no lo tenía. Y lo quería tener. Y me generaba mucha impotencia. Pero bueno, no importa. Acá están. Muchas gracias a todos los mensajes de aliento. Perdón que lo estoy haciendo re larga, chaval. Pero quiero de verdad decirle muchas gracias a todos. Y hay un montón de personas más. Que seguramente en este momento me estoy olvidando. Por favor no se enojen. ¿Sí? Así para entender. Dale. Próximo video cambiando el embrague. Seguramente. Y bueno. Voy a subir un video a Levita TV. Espero que tenga apoyo. Porque, no sé, les comento nomás. Hasta el 21 de abril no cobro plata de YouTube. Así que, de algún lado vamos a empezar a hacer. Este gustito no se va a hacer nada. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Y si les gustó el video, ya saben. Suscríbanse. Denle like. Compartan y comenten. Para que le diga que sigan marcha. Nos vemos en la próxima.